Existen diferentes causas por las cuales nuestra cara se puede ver redonda y no solamente por un incremento de nuestras bolsas de bichat por lo tanto es importante hacer una valoración correcta con un diagnóstico correcto por medio de tu cirujano plástico para ver si realmente eres candidato o candidata a este procedimiento debemos de entender que existen varias causas por las cuales nuestra cara se puede ver redonda una de ellas es precisamente un incremento de grasa por un sobrepeso otra es por un incremento a nivel de los músculos sobre todo a nivel de los músculos maceteros que incrementan y dan una forma más cuadrada o redondeada nuestra cara o finalmente un problema a nivel de nuestro hueso si nosotros hacemos una bichectomía va a ser el candidato ideal aquel que tiene una cara alargada con una estructura ósea fina pero sin embargo hay un incremento de volumen en esa zona aquellos pacientes que tienen después de 30 años normalmente empezamos a perder grasa a nivel de nuestra cara con un aspecto de envejecimiento si nosotros disminuimos la cantidad de grasa que las bolsas de bichat nos permiten o nos dan cierto soporte nos pudieran llevar a una especie de envejecimiento prematuro o un aspecto de mayor cansancio y que puede ser en algunas ocasiones menos agradable a la vista bueno el tiempo de recuperación debemos de entender que es una cirugía bastante rápida con una recuperación muy rápida porque estamos hablando de 30 minutos de cirugía y puede haber un proceso inflamatorio muy importante en los primeros tres días posteriormente va a ir disminuyendo poco a poco y estamos hablando que al mes mes y medio prácticamente puedas anotar un resultado muy agradable a la vista el tipo de anestesia que se utiliza durante este procedimiento quirúrgico es anestesia local o local con sedación es un procedimiento que rápidamente se realiza por lo tanto no se requiere una infraestructura hospitalaria es una cirugía de bajo riesgo y que puedes llegar ese mismo día al hospital y ese mismo día ir a casa y reintegrarte a tus actividades cotidianas a excepción del ejercicio por lo tanto hemos de considerar varias cosas en la bichectomía es un procedimiento que nos ayuda a adelgazar nuestra cara y darle un mejor perfilado a la misma no todos los pacientes son candidatos es una cirugía que se realiza en menos de 30 minutos que se realiza bajo anestesia local y te puede reintegrar a tu vida cotidiana lo más pronto posible si tienes más dudas respecto a esto y piensas que eres un candidato o candidata para este procedimiento no dudes en acudir con un cirujano plástico certificado en el cual se te valorará y se te dará la mejor opción de tratamiento para lograr tus objetivos muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en en este vídeo y lo recordamos síganos en nuestras redes sociales instagram y facebook